Un hombre de negro debajo de un carro Mira que a tu casa un gato cayó Con un buen tequila y dos muy valientes Quiero que te vayas, hoy mis familiares Les viento a mi niño tenerlo en mi amor Les viento que siguen pa' que no se pierdan Estoy muy contento de estar en mi espalda Quiero que esta noche se haga una gran fiesta Como dicen ti, yo ya fui conocido Hay que darle emoción que justo hay que querer Un trazo a mi casa, que tiene una revista Tu vez comienza un puño de tierra Cuando se perdió, le sigue en tu rostro En el que comienza y la cruz de madera Tal como lo dijo, lo hizo el mariachi Salieron paredes de los delitos Dije, yo ya fui conocido, lo hizo el mariachi Dije que nos manda, o porque vieron Si el alma tenemos cubierta de rostro En estos momentos estamos sufriendo En estos momentos estamos sufriendo En un presenegio de mi hada recién Pero se miraba que estaba con el beso No podían creerlo, al tirar la caja Que fue contratando Había sido cierto Todos asustados Fue lo que pasaba Y a uno por uno Se fue despidiendo Y a uno por uno Se puso un barco Querían retirarse Pero los parientes Ya no lo secaron Seguieron tomando Todas las noches Con el mariachi Fue lo dejó en el cargo Fue lo dejó Fue lo dejó Fue lo dejó Fue lo dejó